... 11 minutos en la República Argentina, ahora sí ya estamos oficialmente haciendo nuestra versión original a través del EU15 M800 y por supuesto de FMF 96.5. Tenemos para compartir nuestro trabajo a lo largo de estas dos horas, en la mañana de la radio. Y hablábamos recién con Gustavo de lo que ocurrió en el memorial, tema que tratamos y abordamos en el día de ayer, pero también hubo un descargo. Esto lo publica, para que ustedes vean que no es una cuestión ni personal, ni es un operativo de prensa de un periodista. Esto lo publica el diario Noticias Net. Dice, insólito descargo, el hijo de Darda denunció una operación política en su contra. Luego de fotografiarse en un monumento nacional que honra a los soldados argentinos de Malvinas, el abogado Montesino Darda le echó la culpa a la falta de señalización y dijo que es víctima de una operación de los medios de prensa. Esa fue la reflexión del hijo de Magdalena Darda. La explicación que dio fue realmente llamativa, según el diario Noticias Net. Al no existir señalización, advertencia o prohibición alguna, simplemente me saqué una foto en el momento en que admiraba ese vehículo utilizando aquella gesta histórica. Luego apuntó contra un periodista, dice que hace un tiempo tiene una extraña obsesión conmigo, con mi familia y con los compañeros del frente de todos con quienes conformamos la oposición en Río Negro. Por supuesto que la intención de la foto no era faltar el respeto a los excombatientes de Malvinas, sino todo lo contrario. Y redobló la apuesta ofendido. Espero que este burdo ataque con fines políticos no vuelva a repetirse. Es una falta de respeto al trabajo incansable que desde nuestro espacio político hemos realizado por los derechos de nuestros veteranos de Malvinas. Repito, esta es la forma que tiene de disculparse con los veteranos de Malvinas, Montesino Darda. Y la verdad que, como no tiene los huevos suficientes para ponerle nombre y apellido al periodista que él siente que lo ataca, da la oportunidad que todos aquellos que de alguna u otra forma criticamos el accionar de los Montesino Darda y o Darda en la vida política, podamos recoger el guante. Por eso, como nosotros sí, le ponemos nombre y apellido, le ponemos la cara, tenemos algunas cosas para decir y en principio que ratificamos en un todo el editorial del día de ayer. Y por otro lado, a eso se puede abonar diciendo algunas cosas. Cuando él plantea, dice, al no existir señalización, advertencia o prohibición alguna, simplemente me saqué una foto. Ahora, este tipo necesita, para respetar lo que es prácticamente un monumento histórico como es el memorial de Malvinas, que le expliquen, que le digan, nene, esto no se hace, se ve que mamá no ha tenido tiempo para enseñarle las cosas que se hacen y las que no se deben de hacer. Evidentemente, porque si necesita que le pongan un cartelito donde le indiquen lo que tiene que hacer, bueno, estos son los muchachos que están en el campo de la política. Por eso hay que hablar de ellos, porque no son un ciudadano de a pie, un vecino común, o como puso ayer alguno, bueno, ¿vieron que no era un chico del barrio? Bueno, es verdad que no era un chico del barrio, es un tipo que está en la política junto a su mamá, junto a su hermanito, y que si uno los analiza a lo largo de los años, uno puede destacar algunas cuestiones de Magdalena de Arda como positivas, por ejemplo, la lucha por el tema del lago escondido, o inclusive la valorización de la madre de lo que tiene que ver con el memorial de Malvinas. Pero después de eso, no hay mucho más para destacar de la vida política de Magdalena de Arda. Sí, uno podría decir que recordamos su sociedad política con la Unión Cívica Radical en Río Negro, de la cual se nutrió y la acompañaron los radicales, solapadamente, por conveniencia, por conveniencia de las partes, conveniencia para Odarda de seguir manteniéndose en la estructura política y conveniencia para el radicalismo de tener una diputada afín, la bancaron siempre. Hasta que cuando el radicalismo perdió, ahí no encontró más cobijo, ni quien le banque las campañas, entonces pegó el salto, alguien que criticaba despiadamente al kirchnerismo terminó en la vereda del kirchnerismo y acompañándolo, y como que aquí no ha pasado nada. Remítanse a lo que fue el trabajo del que ella convirtió en concejal y luego en diputado, como es Facundo Montesino de Arda. ¿Qué hizo en el Consejo Deliberante de Viedma? La verdad, prácticamente intrascendente su participación política en el Consejo Deliberante de Viedma. Quizás lo más destacable haber pedido que le pongan el nombre a un lomo de burro. Entonces, se puede hablar y se puede decir con fundamento, con razonamiento, con las pruebas sobre la mesa, que no contribuyen a la vida política de esta provincia. Viven de la política, viven de la política. Si no estuviesen en la actividad política, no sé de qué vivirían, de qué manera podrían solventarse, porque la verdad que en la política no demuestran un accionar concreto, no tienen una línea de conducta, no tienen un trabajo importante. Por lo tanto, cuando cumplen un rol, lo logran hacer por la vía de la negociación política con algún sector en particular. Como fue en este último caso, cuando lo convirtió al hijo en diputado, que es un acuerdo que hizo con el peronismo de Martín Soria. Martín Soria, que se cree tan vivo, que se cree que tenía también la vaca atada, arreglar en Viedma, con Magdalena Odarda, en la creencia que le iba a aportar un caudal electoral importante, demostró que fue un fracaso absoluto. Lo único que hizo Martín Soria es perjudicar a los rionegrinos al convertir al hijo de Magdalena Odarda en diputado provincial. ¿Por qué digo perjuicio? Porque en realidad su perfil productivo en estos pocos meses de gestión frente a esta tarea como diputado provincial también es prácticamente inexistente. Y así ocurrió en el Consejo Deliberante. Y así pretenden seguir en el campo de la política. Pretenden estar en la política simplemente para un sustento personal, para tratar de mantenerse dentro de la estructura política, donde a algunos les conviene seguramente, o porque son silenciosos, porque no cuestionan nada, porque ven la vida pasar, y son unos cobrasueldo importantes que, de acuerdo para el lado que calienta el sol, se manejan políticamente. Entonces, a partir de esa concepción, ¿qué podés esperar cuando este tipo te dice no veo un cartelito que me decía que no podía avanzar sobre el vehículo del cual se sacó la foto? ¿Qué pretendés? No podés pretender nada. No podés decir de esto que fue un descuido, un desliz. Esto demuestra, en realidad, lo que es y la formación que tiene. Bueno, a partir de ese concepto, ustedes cuando vayan a votar, recuérdenlo, porque acá también la fragilidad en memoria del elector es importante. Con esto de que no les gusta ir a votar porque están asqueados de la política, de los políticos, de las acciones de gobierno, de las falsas promesas, de las promesas incumplidas, bueno, a partir de esa concepción, vas y votás al barrer, y después te encontrás que tenés gente en la política de esta clase, que no aportan al sistema democrático con calidad institucional. A partir de ese concepto, bueno, también después no te quejes, pero eso es lo que hay. Por eso, digo y recuerdo, cuando vayan a votar, sepan a quién van a estar votando, porque esa es la síntesis de todo esto. Esta gente sigue en la política porque hay quienes los votan y aunque entren perdiendo, entran, si ellos siempre salen ganando. El salario lo cobran, están siempre enquistados, son cuatro, entonces siempre algún carrito van a manotear o como asesor o como lo que sea, pero siempre algo van a manotear y a partir de ahí después hacen cosas como estas. Pero bueno, así que sería bueno que Montesino de Arda le ponga nombre propio al periodista que cree que percibe a su familia, lo que debería decir que si hay algún periodista que percibe a su familia y sin mintiera que le mande una carta de documento, que salga en el medio del periodista para desmentirlo, si se atreve, por lo menos, o para aclarar la situación, o cuanto menos para tener un acto de grandeza y pedirle disculpas a los veteranos de Malvinas. Me parece que por lo menos tendría que haber tenido ese acto de sensatez y no, por ejemplo, haber llamado otro Montesino de Arda a Jorge Torres para pedirle disculpas en nombre del que se mandó la cagada. Esto te demuestra, en realidad, el perfil que tienen. Así que, si alguno de los Odarda tiene algo para decir, recuerde que tiene el teléfono habilitado para que me llame, lo sacamos al aire cuantas veces quiera y podemos discutir desde la sociedad política de su madre con el radicalismo hasta estos días, lo que quiera. Y podemos discutir lo del memorial de Malvinas y podemos discutir el tema del alquiler de la calle Saavedra, podemos discutir la situación planteada en el aeropuerto de Ezeiza hace algún tiempo atrás, podemos discutir sobre muchísimos temas de los cuales tendrían que dar muchas explicaciones y que nunca las han dado. Así que, quizás aproveche esta oportunidad para poder contarles a los vietmenses y a los rionegrinos sobre todos estos temas que acabo de hacer mención. Esto es versión original, estamos en el EU15 y en FM Federal y vamos hasta las 11 de la mañana. Musicalmente iniciamos nuestro programa de esta manera. Musicalmente. Musicalmente. Musicalmente.